Estamos muy optimistas porque nuestros hermanos potosinos están respondiendo efectivamente al proceso revocatorio. Tenemos 10 puntos en diferentes partes de la ciudad. El punto que más se colecta es el de la plaza y el del bule. Sin embargo, la zona baja también tiene sus puntos, la zona del Mercado Uni y también del Calvario. Entonces, la gente se acerca por patriotismo, por sentimiento cívico y firma. Hay alguna gente que evidentemente no quiere perder su tiempo, pero creo que hay que darle tiempito para Potosí. Así que vamos a llegar al objetivo. Tenemos hasta fines de marzo para poder recolectar las 45 mil firmas y un poco más. Y básicamente ya estamos en un 30%. Y pasado el carnaval nos han dicho que varias organizaciones, las cooperativas, COTAF, la universidad, que nos van a colaborar de manera orgánica e institucional. Para eso vamos a habilitar también equipos móviles para que puedan también visitar a los barrios, a las zonas, a los distritos. De manera que la gente tenga la mayor facilidad posible para firmar y hacer un acto tan importante que es elegir un nuevo alcalde previamente de haber hecho el revocatorio al señor Yaya.